Hemos tenido durante todo este tiempo diferentes logros. Los logros que hemos obtenido para la región y para Villa María son la recategorización del personal. El personal que se encontraba con una categoría baja se lo ha llevado a la categoría que realmente se merece, el trabajo que está desempeñando. Y hemos logrado pase a planta en diferentes pueblos y aquí en Villa María, Villa Nueva, hemos logrado pase a planta a diferentes compañeros que ya venían con muchos años de contratado. Mirá, en la recategorización se están viendo expedientes por semana. Hay una mesa negociadora en la cual está el secretario general en esa mesa y se están viendo más o menos aproximadamente unos 30 expedientes cada vez que se reúnen y se reúnen una vez por semana. Así que se está recategorizando y se están viendo, bueno, el compañero que hace mucho que está de contratado, que tiene que pasar a planta, el que está por jubilarse. Se están viendo todos esos logros que hace mucho no podíamos lograrlo. Esto es, ¿en qué municipios puntualmente que se está logrando? Aquí en Villa María, en Villa Nueva, personalmente estoy a cargo de esa ciudad en el tema de la recategorización en los pase a planta. Estamos muy trabajando conjuntamente con el gremio del Citramund, así que tenemos que presentarle unas carpetas al intendente de Villa Nueva, como que ya tenemos todo listo, así que él lo va a evaluar y, bueno, lo van a decidir. Y en diferentes pueblos, en diferentes localidades, también se está haciendo lo mismo. Bien. Como en mucho tiempo no se ha hecho el bolsón navideño, vamos a estar entregándolos, muy probable, antes del 24 de diciembre, al afiliado, así que le vamos a estar avisando a los diferentes delegados de la zona que nos vayan visitando, mandando un listado de los afiliados de ese lugar, para que el día 24 puedan levantar su copa, teniendo el bolsón navideño que viene bastante completo este año. Algunos pueblos que están cercanos, puede ser, pero los que están más o menos lejos de acá, tendremos los vehículos de acá, del Suben, que se los estarán llevando a diferentes municipios, para que el delegado los reparta al afiliado el día que diga, ¿no? El bono está bastante avanzado el tema, no está definido todavía, porque acá de la parte del gremio, la comisión directiva, ha planteado un monto, el Ejecutivo ha dicho otro monto, así que que se quede tranquilo, el compañero, que sí o sí, antes de fin de año, sale el bono, ¿sí? Lo que no sabemos es el monto, pero estamos muy avanzados en lo que el gremio del Suben ha pedido, así que estamos contentos. Gracias. Gracias. Gracias.